de la joven María José de Iztacalco, sino también por otros crímenes. La policía pretende sacar hebra al pasado del acusado, por ahora, pero solo por ahora sospechan de un caso similar. Pareciera que existen indicios de que pudiera haber algún caso además contra otra persona. Al día de hoy, la fiscalía está enfocada en llevar a juicio a Miguel por el caso de María José. Los datos de prueba que tienen a la mano es que el hombre habría abusado sexualmente de su vecina, adolescente de 17 años de edad, y posteriormente le arrebató la vida a cuchilladas. Acto seguido, según los testimonios, hirió a la madre en el cuello, quien permanece en un hospital. El Ministerio Público, la Policía de Investigación y peritos indagan en el departamento de él, ubicado en la colonia La Cruz Coyuya, alcaldía Iztacalco. Mientras en la puerta de María José, los vecinos colocaron una ofrenda para mostrarle su solidaridad a una familia profundamente dolida. Estas injusticias no deben de pasar. Mi hija tenía 17 años, este año iba a ir a la universidad. Y era lo último que me dijo, este amo. Y me quitaron a mi bebé. El cuerpo de María José no ha sido entregado a los familiares, pues esperan que la madre cause alta del hospital. Miguel, de quien dicen es farmacobiólogo de profesión, espera en el reclusorio su audiencia inicial, donde decretarán o no la vinculación al proceso. Javier Garduño, Fuerza Informativa, Azteca. Más información www.más 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 información www.m